Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Eliche González, hoy vengo a compartirles un tutorial, hoy vamos a tener una segunda técnica de unas crepas, ya tenemos la primera, visítanos en el canal, esta es una segunda técnica, se llama un crepe sucef, con una salsa deliciosa de naranja, puede ser ron, puede ser brandy o con algún licor de naranja, muchas gracias y no olviden suscribirse al canal Eliche González, por Facebook Eliche e Instagram Lili González, comparte y síguenos regalando deliciosos, y vámonos con nuestros ingredientes para estas crepes sucef, Francia, bye. Y aquí te muestro nuestros ingredientes para nuestras crepas, tenemos una primera técnica de crepas francesa, visítanos en el canal, las hicimos con Irán, nuestra sobrina, esta es una segunda técnica, solamente es la misma base, vamos a agregar nada más un ingrediente extra, 1 a 2, y los rellenos van a ser a tu gusto, tenemos 500 gramos de harina pasada por un tamiz, por un colador, yo tengo 3 cucharadas, puede ser ron, puede ser brandy, whisky, lo que tengas a la mano, y si quieres omitirlo no hay problema, pero este es el ingrediente extra, va a evaporar al momento de cocinar tus crepas, y va a dejar solamente un toque de sabor, vainilla al gusto, leche un litro pero lo vamos a ir calculando, 6 huevos cascados, mantequilla ya 80 gramos diluida, vertida, que se tempere un poquitito nada más, y vamos a tener un bol, un batidor globo de mano manual, y vamos a empezar a agregar todos los ingredientes, primero nuestra harina, líquidos, y vamos a ir mezclando, mezclando es una mezcla ligera, no es pesada, y la vamos a reposar una media hora a una hora, nuestro primer paso también, aquí ya nuestro bol, harina, y le puse 3 pizcas de sal, eso es muy importante, es una mezcla neutra, va a ser dulce, puedes utilizarla para dulce y salado, nuestros huevos cascados los vamos a mezclar bien bien antes, aquí le voy a agregar lo que es nuestra vainilla, y nuestro licor, el que tú desees, y si no, omitelo, vamos a mezclar bien 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 bien, y ahorita aquí lo vamos a incorporar, también todo lo líquido, y de a poco vamos a ir mezclando, también para agregar nuestra, nuestra leche, aquí a nuestra harina con la pizca de sal, vale, lo vamos a batir, a mezclar bien bien, y le vas a ir agregando de a poco, lo que va a ser la leche en forma de hilo, bueno y también vamos a agregar nuestra mantequilla, bien diluida, eh, antes de agregar nuestra leche al final, de forma de hilo, de a poco vamos a mezclar todo, todo esto, ya lo hemos hecho, visite el canal, bueno aquí solo fuimos incorporando nuestra, nuestro litro de leche, es líquida, se va a reposar media hora, una hora, si ves que espesa, le puedes agregar un poquito más de leche, eh, no tiene que quedar como la mezcla de hot cakes, no para nada, es líquida, mira, así, que caiga de forma de hilo así líquida, pues sí, aquí nuestro ingrediente extra fue el ron, brandy, algún licor que tengas, yo le voy a agregar toda mi leche, fue un litro total, pero dependerá en el lugar donde te encuentres, sabe, ya la llevo a reposar y yo regreso contigo, aquí ya reposó nuestra mezcla para crepas, reposó una hora, se espesó un poquito, pero tiene que ser ligera, tú vas agregándole leche, si es que lo necesitas, si no, así tal cual, ligera, como, como vean, vean como cae, ya está bien precalentado mis sartenes con teflón, con un poquito de mantequilla, tú vas a ir armando tus crepas, visita el canal, son muy fáciles de hacerlas, yo te muestro como quedan nuestras crepas, la técnica de hoy, bueno, es la misma base y puedes agregarles otros ingredientes también, que fue el ron, aquí ya solamente agregamos de nuestra mezcla, nuestro sartén, perdón, sí, con, con teflón de preferencia, muy fácil, le bajamos al fuego, van a ser unas redondas y como nada más tengo mi sartén redondo y un cuadrado, así tal cual, con un palillo, yo los voy a despegar de las orillas, ya que veas que están, están cocinadas bien nuestras crepas, bueno, aquí ya estuvieron con un palillo, despega las orillas, si quieres con un volteador, ya nada más volteas y así nos vamos con todas nuestras crepas, y aquí seguimos, miren nuestra crepa cuadrada, tengo mi sartén de teflón cuadrado y redondo también, les muestro nuestras crepas, miren, a mí me salieron 11 chicas y salen bastantes, si te puse 500 gramos de harina puedes hacer la mitad o aumentarle, 11 y 7 cuadradas grandes, el tono, bueno, a mí me gustan así, pero las puedes dejar un poquito más blanquitas como tú desees, la clase de hoy fue que a nuestra mezcla de crepas le puedes agregar algún licor, algún ron, incluso un whisky, evapora, no pasa nada, si no se lo pones puedes omitirlo, y vamos a hacer unas crepes suce, que son, vamos a hacer una salsa de naranja, bueno, es dulce, con mantequilla y algún licor de naranja que tengas, e incluso puede ser también ron o brandy, no pasa nada, pero esta fue la clase, pero visítanos en el canal tenemos la primer parte, nuestra primera técnica de crepas, y aquí te muestro nuestros ingredientes para nuestros crepes suce, francesas, suce, suzana, tenemos 115 gramos de mantequilla, la cáscara de naranja lavada, el jugo de tres naranjas, puede ser brandy, puede ser licor de naranja, el ron que tengas, puede ser también cualquier ron, lo que tengas a la mano, yo le puse 5 cucharadas de azúcar, grandes, nos vamos a ir a una sartén, para empezar a hacer nuestra deliciosa salsa, para nuestras crepes suce, aquí tenemos ya nuestra sartén de teflón, ya aquí vamos a poner nuestra mantequilla, vamos a, para que se derrita bien, para después agregarle lo que va a ser nuestra azúcar, le vamos a bajar a nuestra flama, y esperamos aquí a que se derrita bien nuestra mantequilla, ya nuestra cáscara limpia la vamos a poner aquí, y vamos a esperar a que se agarre sabor, y después vamos a agregar nuestra azúcar para que caramelice, y ya cuando veas un tono como doradito, ambas, vamos a agregar el jugo de naranja, regresamos, miren aquí ya está, ya está aquí nuestra mantequilla, yo le voy a retirar en este momento nuestras cáscaras de naranja, y aquí ya agarro su sabor, ¿por qué? porque puede amargar lo blanco, entonces aquí retiramos, yo le voy a agregar mi azúcar, y esperamos a que caramelice, igual vamos a mover, y lo voy a bajar, porque si no se puede tomar, hay que tener mucho cuidado con el azúcar aquí, esperamos a que caramelice un poquito para agregarle nuestro jugo de naranja, aquí ya está caramelizando, aquí vamos a agregarle el jugo, le voy a bajar, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? todo el jugo de naranja, ahorita le vamos a seguir, miren aquí por ejemplo salta, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, aquí ya nuestra salsa para nuestras crepes suce, ya le agregamos, ya está soltando el hervor, tiene que evaporar un poco, espesar un poquito, y le vamos a agregar al último tu brandy, ron o lo que hayas elegido, lo agregamos, aquí no vamos a flamear, por cuestión de que tengo mucha parrita aquí en mi campana, puedes tu flamear, sin problema, pero tienes que tener el extractor apagado, cuando vayas a flamear siempre, eso hay que tener muchísimo cuidado, aquí vamos a dejar que evapore, que reduzca, para empezar a agregar nuestras crepes, y la vamos a empezar a armar, aquí ya redució, evaporó un poquito, vamos a agregar nuestra crepe, y así nos vamos a ir armando, vamos a hacer unos triángulos, vamos a remojar en la salsa, mira nada más, como te comento, bueno cuando te la sirven, flamean, hacen todo un show, si tú gustas hacerlo, sin perdón, y así vamos a armar, voy a hacer triángulos, y lo voy a poner en un plato, y miren nada más, también suavecitas estas crepes, crepes, crepas, como ustedes llamar, y al final le vamos a bañar salsita, pero todavía vamos a armar, y así nos vamos con nuestras crepes, pero yo también voy a hacer de queso, filadelfia, con fresa, durazno, salsamura, pero la clase de hoy, son estas crepes, sucede, regresamos, aquí ya solo vamos a agregar, vamos a, salsear, nuestras crepes, y le vamos a rallar un poquito, todavía de mí, si gustas de naranja, si no así, tal cual, mira nada más, estas deliciosas crepes sucede, listas para degustar, mira nada más, esta salsa de naranja, está deliciosa, pues vamos a degustarlas, con esta salsa de naranja, están deliciosas, de verdad, esa acidez, ricas, exquisitas, muchas gracias, y no olviden suscribirse al canal, Lili Chef González, por Facebook, Lili Chef, e Instagram, Lili González, comparte y síguenos regalando, deliciosos, like, gracias, bye,